¿Quiénes aprenden español con Rosina? ¡Español! Lava, Loving and Daring, una revista y remisión de producciones de Lava desde el año 2000. Desde el año 3 a el año 20. Lava, Loving and Daring, ¿Tú, Love to Dare o tú, Dare to Love? ¿Tú te atreves a amar o tú amas atreverte?